Buenos días y en primer lugar muchas gracias a la Universitat Berlapau y en particular a Neus, que ha seguido pacientemente la invitación y gracias a todos por llegar, por venir aquí. Bien, yo como soy disciplinada pues voy a hacer lo que me dijeron de mujeres como combatientes y como víctimas, pero a la vez como realmente lo que he trabajado más es como mujeres constructoras de paz, mujeres como constructoras de paz, pues he añadido esa parte, quiero decir que de los primeros aspectos pues me he documentado, pero realmente mi trabajo está más cercano a mujeres como constructoras de paz, lo cual está bien porque deja como un halo de esperanza después de esta mañana, un poco crítica. Bien, las mujeres en las guerras, en los conflictos armados adoptan múltiples papeles, siguiendo motivaciones diversas entre las que pueden estar la ideología, la supervivencia, el patriotismo o la construcción de una identidad libre, ellas no solo han sido víctimas, esclavas sexuales, pacificadoras o enfermeras, sino que también han tomado las armas. Han sido resistentes, han sido patriotas o traidoras a los suyos, de modo que la experiencia de las mujeres en las guerras, en los conflictos armados se puede conceptualizar desde dos perspectivas, una la que enfatiza su posición como víctimas y que generalmente predomina en los medios de comunicación porque se nos ha caracterizado como grupo vulnerable y otra que destaca su agencia, sus opciones, a veces junto a los grupos armados y otras veces y en mayor medida en iniciativas a favor de la paz. Esto no quiere decir que a menudo los mismos grupos de mujeres son víctimas y a la vez agentes, tanto porque toman las armas o porque se enrolan en grupos de trabajo por la paz. Bien, esta mención de la pluralidad es obligada para no caer de nuevo en la esencialización del ser humano-mujer y en la homogeneización de sus vidas, eso que dicen todas las mujeres son iguales, y mostrar realmente la realidad silenciada de muchas experiencias femeninas. Bien, todas ellas en la medida en que son vivencias atravesadas por discursos de género son diferentes de las experiencias vividas por los hombres, es decir, la experiencia de hombres y mujeres en los conflictos armados son diferentes. Bien, para una cultura de paz subrayar también que es importante romper la dicotomía mujer pacífica-hombre violento, que está construida y esto es una clave importante que permite sentar las bases de una socialización de hombres y mujeres desligada de la violencia. En la medida en que la opción por la paz de las mujeres es una opción libre que no todas eligen, quiere decir que es resultado de otras causas, generalmente es el resultado de la exclusión del ámbito público y también de su socialización más encaminada al cuidado de los demás y al sostenimiento de la vida, una socialización que, desde esta perspectiva, es perfectamente ampliable a los hombres. Bien, en el punto de las mujeres como combatientes, decir que las mujeres siempre han apoyado la guerra también, no podemos decir que somos seres inocentes, aunque generalmente no predominaban en las tareas de combate, su apoyo fue más a menudo estructural, por ejemplo, produciendo las balas, o simbólico, animando a los hombres a alistarse, ridiculizando a los que no lo hacían y aún de un modo más sutil, pero igualmente efectivo, del modo que nos habla Virginia Woolf cuando dice que las mujeres somos como espejos que reflejamos a los hombres del tamaño doble del natural, o sea, admirando a los héroes, eso es una cosa que empuja a los hombres a enrolarse en los grupos armados. Bien, según los historiadores, pero no voy a entrar por ahí, las mujeres siempre han seguido a los ejércitos en sus peleas, apoyándoles en los oficios cotidianos, manteniendo relaciones sexuales con los hombres, y aunque son escasos los casos de combatientes, pues tenemos ahí figuras, como no voy a mencionar yo, Agustina de Aragón, y su contribución a la resistencia zaragozana ante los franceses al pie del cañón, literal. Bien, ya hace años, no obstante que las cosas cambiaron y hoy el panorama se ha diversificado. Bueno, estudios que indagaron sobre, vamos, últimamente las mujeres se han enrolado, tanto en grupos armados como en grupos terroristas, como han entrado en los ejércitos, etc. Y estudios que han indagado, por ejemplo, la participación de las mujeres en las guerrillas, en este caso de América Latina, un estudio que a mí me parece muy representativo, el de Clara Murguialdad y Norma Vázquez, sobre todo indagando también cómo cambiaron sus vidas, han afirmado que así como las motivaciones de hombres y mujeres fueron muy similares para entrar en la guerrilla, en muchos casos confiesan que lo hicieron para vivir en países más libres y tener más opciones en la vida, el caso es que la repercusión en sus vidas posteriores fue muy diferente. Los testimonios de exguerrilleras colombianas, en este caso el estudio se refiere a las que entraron en los años 70, los que recogió Eugenia Ibarra de Medellín y los que recogieron en El Salvador, las investigadoras que he citado, muestran el modo en que su participación en la lucha armada afectó a su subjetividad y trayectoria vital. Y sobre todo ellas confiesan cómo cuando vuelven otra vez después de participar en el grupo armado, pues a veces son rechazadas en la comunidad, sus hijos e hijas no lo reconocen, hijos e hijas que han tenido que dejar al cuidado de las abuelas, vuelven de nuevo a los roles tradicionales, cosa que ha sucedido por ejemplo con las mujeres también en la Segunda Guerra Mundial, que ocuparon puestos en las fábricas cuando volvieron o en los puestos que regían el espacio social, cuando volvieron los hombres se les pidió que volvieran a casa porque volvían los veteranos, etc. Pues bien, la memoria de lo que fue la participación en los grupos armados desmonta en gran medida esa impresión que tienen algunas jóvenes de que tomar las armas y ejercer la violencia concede poder a las mujeres. Entonces, al menos esa es mi hipótesis, eso es lo que a mí me gustaría poder demostrar, aunque ya digo que no he hecho los estudios y ahora solamente voy a mencionar, pues, algunos de los pasos que van dando mujeres que se convierten en combatientes. Bien, ha sido una investigadora mazurana que habla también de la importancia de distinguir entre mujeres y niñas, porque dice que los grupos armados cuando tienen como propósito secuestrar a mujeres, prefieren secuestrar a niñas porque debido a su menor desarrollo mental y físico, son más fáciles de moldear a su manera de pensar, a su ideología y perfilar también su conducta. Y también aquellos otros grupos que utilizan a las mujeres como recompensa para sus combatientes, prefieren niñas porque se supone que son vírgenes y corren menor riesgo de infectar, de ser infectados con enfermedades de carácter sexual. Bien, el hecho es que en las últimas dos décadas, según esta investigadora, decenas de miles de mujeres y niñas han formado parte de grupos armados de oposición involucrados en luchas armadas de 59 países. Bueno, ella ha estudiado en 59 países. Y hay estudios en profundidad, por ejemplo, de su entrada en los tigres de liberación del Antamil, los tigres tamiles, las FARC, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, etc. Y realmente en los medios de comunicación, pues sabemos que hace muy poco han salido noticias de cómo estas mujeres del Kurdistán han defendido Koban o la han tomado, etc. O sea, que realizan tareas de combate. De estas mujeres podríamos distinguir que algunas se apuntan voluntariamente a los grupos y otras son forzadas o engañadas. Las razones o las motivaciones de estas mujeres que se apuntan voluntariamente son también muy distintas. A veces forzadas por las circunstancias, cuando, por ejemplo, consideran que no tienen otras opciones para protegerse y valerse por sí mismas. A veces o generalmente también por una combinación de motivos, además de protegerse como venganza o por ideología política. En entrevistas con mujeres de 18 grupos armados diferentes, muchas cuentan que cuando niñas sufrieron persecución, ellas o sus familiares, por el gobierno al que combaten y que fueron torturadas por la policía gubernamental, por el ejército, las milicias, o presenciaron la ejecución de familiares. De ahí que en un momento dado, cuando obtienen la libertad, buscan al grupo armado de oposición para unirse a él. Otras se involucran por razones políticas e ideológicas. Se han involucrado en las luchas anticoloniales, contra las fuerzas de ocupación, contra gobiernos dictatoriales, por la libertad de un pueblo, etc. Y sobre todo esto sucedió en los años 80 y a veces también dentro de un mismo grupo armado las razones de unas mujeres y otras son distintas. Explican estas investigadoras que lo hicieron en El Salvador, que las mujeres rurales en El Salvador se apuntaban a la guerrilla porque era una manera de romper con la falta de libertad y esos estereotipos tan marcados que tenían en sus mundos rurales. Mientras que las mujeres urbanas, muchas de ellas universitarias, generalmente se apuntaban a la guerrilla por motivos ideológicos. Entonces, a veces, en un mismo momento, las motivaciones son distintas. Actualmente lo que vemos es que, por voluntad propia, las mujeres están entrando en grupos armados, en los conflictos, hemos visto en Chechenia, en Colombia, en Irak, en Nepal, en Turquía, en Sri Lanka y también en el conflicto árabe-israelí. Bien, una mención a la violencia sexual. Algunas mujeres se unen a un grupo armado tras haber sido agredidas sexualmente. Por ejemplo, en el movimiento de liberación de Aze, una comandante de lo que llaman el batallón de viudas decía que la mayoría de las mujeres y niñas que se unieron al grupo habían sido víctimas de violación por parte del ejército de Indonesia. La violencia sexual, luego la voy a abordar, es un capítulo aparte porque es perpetrada tanto por los ajenos como por los propios grupos guerrilleros o de otro tipo. Bien, las otras mujeres, las que son forzadas o engañadas. Algunas han sido secuestradas por los grupos insurgentes. Ahora mismo que vengo de Colombia, pues me han contado tantas cosas tan tremendas, pero entre ellas, como a una de sus vecinas, se le llevaron cuatro niñas. O sea, cuatro niñas. En algunos otros casos también cuentan que la guerrilla ha recogido niños o niñas huérfanos. Entonces, hay que distinguir muy bien ahora mismo que se hace un llamamiento para que los grupos armados suelten o dejen o desenrolen a los niños y niñas, que además la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas ha lanzado un llamamiento que dice estamos dispuestas a ir a cualquier sitio a buscar a esos niños y niñas. Bueno, pues algunos de los casos que se han encontrado las mujeres de la Ruta Pacífica o la de la Casa de la Mujer de Bogotá dicen es que han sido educadas porque eran huérfanos. O sea, no todos son secuestros. A veces son huérfanos y los recogen, pero por eso hay que discernir cada caso. Bien, han sido secuestradas, por ejemplo, en Angola, Burundi, Colombia, Liberia, Mozambique, Nepal, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, bueno, esto Itziar ya sabe, ¿no? Pues sobre todo para que realicen funciones que son vitales para un grupo armado. Recoger agua, leña, cocinar, lavar la ropa, hacer deporteadoras, etc. Estas tareas la mayoría de las veces las realizan mujeres, aunque también reciben instrucción militar y participan muchas en los combates. Bien, sobre que las mujeres y niñas sean esclavas en los grupos armados, según Mazurana, esta investigadora a la que sigo, hay que mantener cierta cautela, porque esta idea se generaliza en los medios, pero la mayoría de los grupos armados tienen normas para el acceso a las mujeres, más o menos estrictas. Por ejemplo, en el Ejército de Liberación del Señor, que antes lo mencionaba también Itziar, saltarse las normas de acceso a las mujeres podía significar la muerte. En El Salvador, también, violar a una guerrillera compañera era fusilación, los fusilaban. Lo que pasa es que estas medidas tan estrictas tenían a veces un resultado contradictorio, porque ¿qué hacían? Pues que no denunciaban, algunas compañeras no denunciaban porque era demasiado fuerte. En el Frente Revolucionario unido en Sierra Leona, que perpetraba secuestros y violaciones masivas de mujeres y niñas, lo que pasa es que también para el acceso a esas, digamos, acciones, mantenían una jerarquía. Es decir, existe una jerarquía de acceso a las mujeres, lo que hemos visto históricamente también. Sin embargo, en los grupos de izquierda o nacionalistas, las relaciones sexuales con mujeres y niñas están más reguladas o no están permitidas y en parte porque sus proclamas son también que defienden los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en los grupos maoístas de Nepal, las relaciones sexuales se dan cuando las mujeres quieren. Bien, otro apartado dentro de este tipo de mujeres armadas están las que cometen atentados suicidas. No son tan frecuentes porque el número, no he dicho números de las que están en los grupos armados, pero sabemos... ¿Sí? ¿El cable de...? ¿Esto qué pasa? ¿Que se ha... Ah, que se ha perdido... ¿Yo sigo? ¿Sigo? Bueno, pues... Que el número de las mujeres suicidas ha ido creciendo, pero claro, no llega a ser tan grande como las que participan en los grupos armados, en donde, por ejemplo, en las FARC pueden ser un 30 o un 40%, es decir, que son muchas. Y la primera mujer que se suicidó fue en 1985, una mujer que se explotó junto a un convoy militar israelí en el Líbano, en nombre del Partido Social Nacionalista Sirio. Los grupos que están... Que son de sociedades tradicionales, durante mucho tiempo no han permitido a las mujeres que fueran suicidas, sobre todo para no enfrentarse a la comunidad de la que depende el grupo, ni tampoco a los propios hombres insurgentes, porque a menudo lo que se ve es que estas acciones, que son consideradas como de un valor extraordinario, pues que las haga una mujer, para muchas mentalidades de hombres tradicionales, significa un menoscabo, y por tanto les prohibían. Lo que pasa es que pasaron a utilizarlas cuando descubrieron que eran muy efectivas. Por ejemplo, en los años 90, los tigres de liberación tamiles y el Partido de los Trabajadores Kurdos incorporaron a mujeres suicidas, y en la década del 2000 fue Chechenia, y más tarde ya la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa I, y viendo el éxito que tenían estas mujeres, porque claro, con sus ropas, y a veces simulando embarazos, pues podían proteger a los explosivos, además que levantaban menos sospechas, siendo una mujer, pues llegaban al objetivo y hacían explotar. Pues ahí entraron ya la yihad islámica palestina y Hamas. También Al-Qaeda, después de la ocupación de Irak, empezó a utilizar mujeres suicidas contra las fuerzas de la coalición. Bien, hay que pensar que estas mujeres suicidas están transgrediendo los estereotipos de género, y aunque no se conocen muy bien sus motivaciones, porque no hay estudios, a menudo lo que buscan es precisamente eso, esa ruptura de los papeles tradicionales que les asigna su sociedad para ganar estatus y que sean ser considerados heroínas. Ellas quieren también esa gloria que tienen los hombres, ¿no? También a veces por venganza, por si han matado a su marido, a sus hijos, o también por compromiso con una causa. Bien, ¿por qué puede ser interesante conocer la experiencia y motivos de las mujeres combatientes? Por una parte, por subrayar esa pluralidad de la experiencia femenina que pone en valor la libertad de las que eligen trabajar por la paz, dejando claro que es una opción. Curiosamente, todo lo que es natural en este mundo mundial es devaluado. O sea, mujeres consideradas pacíficas, la naturaleza y la paz han sido devaluadas y consideradas de menor categoría que la capacidad de matar u otras opciones de tomar las armas, etcétera. Entonces, mostrar las combatientes también, como contraste, nos dice que si la gran mayoría de mujeres y feminismos, no todos tampoco eligen la paz, no es porque sea algo natural en ellas, sino como una opción, como decía antes, resultado de una socialización diferencial que puede ser extendida a los hombres. Bien, otro punto interesante de conocer estas experiencias para saber cuáles fueron las circunstancias de vida que les llevaron a empuñar las armas y en qué medida la ruptura de los estereotipos de género que producen estas mujeres es una ruptura permanente, estable o solamente puntual o temporal mientras están en el grupo armado. También y finalmente para posibilitar que los procesos de desmovilización, desarme y reinserción, los procesos de DDR que generalmente en los que han sido excluidas a las mujeres y las niñas no se ha considerado su experiencia diferencial para que se pongan en práctica teniéndolas en cuenta y se realicen con justicia tanto para hombres como para mujeres. Personalmente ya he dicho que cuando me he acercado al tema a mí lo que me ha interesado es saber si las mujeres que combaten ganan realmente en igualdad, conocer si su subjetividad queda o no dañada y analizar si ganan un poder que puede decirse que sea transformador. Bien, me ha interesado mucho la parte biográfica entonces pues he podido leer pues biografías como De Vera Grave estuvo en el M-19 o María Eugenia Vázquez de las FARC y realmente en las todavía pocas biografías pero me queda en la idea de que pagaron un alto precio por su opción de estar en un grupo armado bien pasamos a las mujeres como víctimas bien es cierto que las mujeres han tenido muchos papeles en los conflictos armados y hay estudios de muchos países pero dentro de los múltiples roles de identificarse con la guerra no tomar las formas no todas hablaron de la violencia sexual desatada contra ellas o sea la violencia en tiempos de guerra la violación perdón es una experiencia común que narran las mujeres una agresión que hasta hace muy poco no fue considerada una violencia reseñable se pensaba que era una cosa menor porque los hombres morían bueno que las mujeres fueran violadas pues no era considerado una cosa grave fue precisamente tras la guerra de la Yugoslavia que las mujeres de negro tomó un movimiento para que la violación se considerara crimen de guerra y se llevó al Congreso de Viena de los Derechos Humanos y luego los tribunales de Ruanda Ruanda ahí el otro Burundi pues lo consideraron ya como un crimen de lesa humanidad hemos visto pues que en los conflictos armados que buscan la limpieza étnica la violación de las mujeres es utilizada como arma de guerra un signo de conquista de poder y de humillación de los hombres enemigos porque muchas culturas consideran ligan la integridad de las mujeres con el honor de los hombres lo cual es fatal para las mujeres porque además encima de violadas luego son repudiadas por su comunidad y revictian revictimizadas eso estábamos hablando también en Colombia como una sociedad puede después de unas atrocidades cometidas contra las mujeres encima revictimizarlas y no sin embargo juzgar a los perpetradores etcétera etcétera esto es una cuestión se decía que tiene que formar parte de la verdad no sólo mencionar los casos sino explicarlos y además un debate social que lleve a erradicar las conductas pues por transformación de las mentalidades que consideran que la violación es una cosa menor bien es esta no obstante que está súper extendida una de las memorias más silenciadas porque pocas veces hablan de ello las supervivientes para ninguna mujer es fácil hablar de la experiencia de la violación y la tortura sexual y algunas comisiones de la verdad no preguntaron por ella recuperar esta memoria exige mediaciones tiempo y casi siempre contextos de terapia personales o grupales de hecho en muchas de las comisiones de la verdad los testimonios sobre violencias sexuales fueron dados por testigos o por victimarios por ejemplo en el informe de Guatemala nunca más se utilizaron informantes clave y entrevistas colectivas en regiones muy afectadas por la violencia y el informe desde luego habla de violaciones masivas de embarazos indeseados de transmisión de enfermedades y un informe un epígrafo dice resume así las atrocidades dice nos hicieron más que a los animales un poquito de agua no bueno sí bueno una vertiente semi-institucionalizada de la violación si se atiende a la permisividad con que se acepta y a veces se promueve es la explotación sexual de las mujeres confinadas y retenidas en establecimientos dedicados a este negocio en tiempo de guerra y en tiempo de paz es paradigmático desde luego el caso de las mujeres confort que es el nombre eufemístico utilizado para nombrar la esclavitud sexual de mujeres de Corea China Japón Filipinas y otros países que fueron obligadas a trabajar en burdeles para los soldados japoneses en la segunda guerra mundial hay un historiador japonés que ha hecho un estudio sobre este asunto y estima que fue entre 50.000 y 200.000 mujeres esclavizadas y durante años se mantuvieron en silencio solo cercanas a la vejez alguna empezó a hablar y en el año 2000 hubo un tribunal popular de carácter simbólico que organizaron las mujeres en el que dieron su testimonio 64 supervivientes un año más tarde el tribunal dio su veredicto en la haya fallando la culpabilidad del emperador responsable en último extremo bueno este movimiento ha sido llevado a Naciones Unidas etcétera ha habido muchos tribunales de este tipo dado que los tribunales ordinarios no se hacen cargo de estas violaciones ni juzgan a los culpables pues las mujeres han levantado tribunales de carácter simbólico y desde luego pues la violencia sexual tiene que formar parte o sea de lo que es dentro de las comisiones de la verdad sacar a la luz y en ese sentido hay que sacarlo de un modo que ha sido desde luego magistralmente trazado por un estudio que ha realizado la ruta pacífica de las mujeres colombianas que se llama la verdad de las mujeres que se ha hecho con el apoyo del ICIP y por ejemplo el caso de nuestra amiga Elena Grau que ha colaborado pues en ese trabajo que recoge mil testimonios de mujeres de los distintos lugares de Colombia pues ahí se habla de las violencias sexuales pero se habla en un contexto en el que a la vez es terapéutico es en un contexto de confianza en un contexto que no es una mera interrogación una mera entrevista sino que hay se ha generado confianza intercambio en donde las propias entrevistadoras no es la diferencia sujeto-objeto sino que se han involucrado contaba alguna que a veces la entrevistadora perdón la entrevistadora era la que lloraba no la que daba el testimonio bien entonces los testimonios de estas mujeres conforman una verdadera memoria que no se agota por otro lado en el dolor sino que es ejemplo también de resiliencia como ellas han escrito de una manera muy bonita se trata de una memoria para la vida eso que nos da idea de que las mujeres a la vez son víctimas y son retoman sus vidas y plantean que no suceda más también me he impresionado en Colombia cuando visité Apartadó Montería Yapel mujeres todas con unas historias tremendas que estaban a favor del proceso de paz que estaban a favor de la negociación cosa que sabemos que en este país no sucede entonces ellas querían que se llegara a negociar y que hubiera paz etcétera con una generosidad impresionante pero lo veían casi evidente que tenía que ser así bien también hay que decir que no se puede hablar de una voz común de las mujeres sino de un emerger de subjetividades que han crecido regadas por agresiones similares pero se han hecho propias desde biografías que son únicas y eso el trabajo de la memoria de la verdad de las mujeres que son yo les animo a consultarlo porque está en la red es impresionante todo lo que se recoge allí de las capacidades para seguir viviendo etcétera etcétera los testimonios de las mujeres y esto también es importante lo hemos subrayado en este foro que tuvimos en Bogotá sobre memoria histórica y verdad de las mujeres que estaba encaminado para incidir en la comisión de la verdad que saben que han aprobado los negociadores de la Habana para cuando se llegue a un acuerdo se monte inmediatamente una comisión que han llamado comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición esto es importante el nombre porque también va un poco ligado al mandato es un mandato muy amplio y además en el que las mujeres han conseguido introducir pues que se tenga en cuenta su perspectiva al menos en el mandato está señalado mencionado como perspectiva de género cosa que a las colombianas feministas no les gusta a muchas nada el mencionar perspectiva de género porque dice que anula el carácter de denuncia y la voz de las mujeres por eso yo me muevo entre las mujeres y el género pero sí que han logrado bastantes avances también con una subcomisión de género que trabaja cerca de los negociadores en la Habana pero fíjense cómo son los grupos de comunicación dentro de esa subcomisión de género han incluido dos representantes de la comunidad LGTB que además allí en Colombia pues tienen bastante debate sobre este tema y presencia en este país un poco menos pero los grupos de comunicación a la hora de acercarse al trabajo de esa comisión de género pues claro les resultaba con más morbo pues el consultar con los representantes LGTB que con las mujeres de algún modo ellas se han visto un poco también relegadas por esa tendencia bien hay que decir que además de la violencia sexual estas mujeres colombianas los testimonios suyos reflejan que están sometidas a otras violencias y las subrayan la desposesión de tierras el desplazamiento la inseguridad para denunciar los hechos de violencia en un estudio que hay de la zona de Cartagena pues se habla de como la normativa colombiana tiene muchos como mecanismos para que se denuncien los casos y que se lleven los casos a nivel nacional regional y local pero dicen las mujeres cuando se llega al nivel local ahí se pincha porque no hay forma de que funciones con seguridad las denuncias porque realmente generalmente si eres una mujer defensora de los derechos humanos y haces una denuncia queda señalada vives en un entorno en donde pues están las bandas criminales los desmovilizados etcétera etcétera y no hay seguridad dice si te protegen al modo como decían militar te ponen un blindado en la puerta pues todavía peor no es esa la protección que buscan las mujeres la protección tiene otro carácter que es que haya pues unas sociedades en donde la gente tenga opciones de trabajo tenga opciones de vivienda y donde no haya esa violencia tan marcada de todo tipo bien finalmente para acabar con este tema de las violencias de las mujeres víctimas señalar un caso que es muy reciente como las mujeres de Tumaco saben en el Pacífico se me quejaban tremendamente por la acción de la guerrilla última antes de declarar este nuevo paréntesis que han declarado de un mes porque habían reventado un oleoducto que pasa por su ciudad con lo cual habían contaminado las aguas y no tenían agua potable o sea estaban dolidísimas porque claro a veces pensamos que violencia es solo matar pero es que esto es una violencia tremenda se habían quedado sin agua y en sus vidas esto era un trastorno que se sumaba a todo lo anterior por tanto yo digo no se preocupe yo a los grupos ecologistas que conozco en mi país les voy a decir que escriban a la guerrilla y que si quieren hacer alguna acción pero que no fastidien a las comunidades en cosas tan vitales la guerrilla las FARC tiene una página web o sea que se puede escribir se puede escribir y afearles esa conducta dentro de todas pero bueno esta es una última bien y ahora es cuando quisiera pasar a mujeres constructoras de paz y quisiera empezar porque creo que este es el aspecto más importante y me gustaría dar a conocer aunque fuera mínimamente porque no tengo mucho tiempo un movimiento que desde mi experiencia y junto a otras hemos reconocido y nombrado como feminismo pacifista y que tiene su momento emblemático de arranque en el Congreso Internacional de Mujeres que se celebró en la Haya ahora hace 100 años en 1915 y como este año celebramos los 100 años me gustaría poner ese pequeño vídeo que era la convocatoria del Congreso de los 100 años que tuvo lugar en la Haya en abril de 2015 cuyo pequeño vídeo pondré al final del comentario vamos a empezar vamos a empezar dale doble clic control un comentario conmigo conmigo Amén. 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 Y desde luego habéis visto cómo estas mujeres en plena Primera Guerra Mundial, en 1915, a 100 kilómetros de la Batalla de Ypres, que es donde se utilizó por primera vez el gas mostaza, vinieron de países que estaban en guerra, neutrales y enfrentados, y fueron 1.336 mujeres que caminaron en tiempos de guerra con trenes alemanas, belgas, vinieron de los Estados Unidos en un barco que estuvo a punto de ser torpedeado, etc. Es decir, mostraron que se puede actuar desde otro paradigma, un paradigma donde la valentía y el heroísmo es distinto, donde el patriotismo también es distinto, y estas mujeres allí, sobre todo, discutieron y sacaron a la luz 20 resoluciones. No puedo explicarlas, pero hay que decir que además de protestar contra la locura de la guerra, protestaron contra la violación y hicieron un llamamiento a una mediación de los países neutrales para que se acabara la guerra. Pero no solo eso, sino que plantearon cuestiones que fueron clave para la construcción de la legalidad internacional. Por ejemplo, estas mujeres plantearon la necesidad de que hubiera un foro para debatir los conflictos entre países, ese era un punto. Plantearon los principios para el logro de que las relaciones internacionales se democratizaran. Como ellas venían del sufragismo, no todas las sufragistas se apuntaron a este Congreso, pero sí una mayoría, como venían del sufragismo, dijeron, y dentro de la democratización de las relaciones internacionales, las mujeres tienen que votar. Es decir, que incluyeron su reivindicación. Después, sobre todo, puntos de sus resoluciones, algunos muy actuales y además, es que tengo unos libros debajo para que, si no, no salgo, no saco la cabeza. Una de las cosas que plantearon, porque eran mujeres, estas mujeres se plantearon y esta organización no es una ONG, es un movimiento para incidir en la política internacional. Y uno de los puntos, fijaros, qué prácticas, dijeron, dado que la inversión, y lo cito, que la inversión por parte de los capitalistas de un país en los recursos de otro y las reclamaciones que surgen de ahí son una fuerte fértil de complicaciones internacionales, este Congreso de Mujeres insta a que se imponga el principio de que tales inversiones se hagan a riesgo del inversor sin reclamar la protección oficial de su gobierno. Me parece que es súper actual, 1915. Bien, se considera que son madres de Naciones Unidas porque de las resoluciones fueron llevadas a los distintos mandatarios, al Papa, o sea, eran de las que se ponían el mundo por montera. Mujeres de clase media, es cierto, que tenían capacidades para viajar, sabían idiomas, etc. Y, entre otros, visitaron al presidente de los Estados Unidos, de modo que se dice que de los 14 puntos de Wilson que se firmaron tras la Primera Guerra Mundial, nueve estaban influidos por las resoluciones del Congreso de la Haya. En la organización hay tres mujeres premio Nobel, Jane Addams, que fue la primera en 1931, Emily Grimbald en 1946 y después una sueca que ahora mismo no recuerdo, Alba Birral, Alba Birral, etc. Bien, de modo que esta corriente, esta corriente de mujeres que quieren incidir en la política internacional se ha mantenido, y voy así muy rápido, sería muy interesante, es fascinante conocer la historia de cómo estas mujeres llegan a la Haya, lo que hacen, las capacidades que tienen, lo que han hecho en estos 100 años que ahí se ha visto, por ejemplo, estar contra las armas nucleares, por ejemplo, mantener la diplomacia en los tiempos de Guerra Fría, por reuniéndose con las soviéticas, por ejemplo, hacer misiones de paz, como cuando la invasión de Haití en el 26, mandar un grupo de observadores a emitir un informe que influyó en que los marines se fueran de Haití, es decir, un compromiso con la situación de las mujeres en el mundo. Y también hay que decir que la famosa resolución del 325 tiene su origen en ellas, porque una de las resoluciones dice, y en la conferencia donde se negocie la paz y se hable, las mujeres tienen que estar, es decir, lo que dice la resolución 1325. Bien, en el Congreso de los 100 años, que ahora pondré el pequeño vídeo para terminar, la voz de las mujeres se plasmó en un manifiesto, en el manifiesto de los 100 años, que dice lo siguiente, solo un poquito, después de 100 años que trajeron otra guerra mundial, cinco veces más letal que la primera, el invento de las armas más destructoras jamás conocidas, el aumento de la militarización y la aparición de nuevos tipos de actores y conflictos armados, las mujeres renovamos el compromiso de erradicar la guerra abordando sus causas fundamentales, y entre ellas identificamos, uno, el militarismo como forma de pensamiento y la militarización de las sociedades, con lo que es más probable que las amenazas percibidas se enfrenten con armas en vez de con palabras. Dos, el sistema económico capitalista que conlleva la explotación del trabajo y los recursos de la mayoría por la minoría, el daño gratuito a las personas y al medio ambiente, la generación de conglomerados de alcance global y poder inexplicable. Tres, el actual sistema Estado-Nación que implica Estados dominantes, proyectos imperialistas, rivalidad entre países, ocupación, fronteras disputadas, y dentro de esas fronteras con demasiada frecuencia, falta de democracia, represión política e intolerancia ante la diversidad. Cuatro, sistemas sociales de supremacía racista, dominación cultural y jerarquía religiosa. Y quinto y último, el patriarcado, la subordinación de las mujeres por los hombres en el Estado, la comunidad y la familia, perpetuada por la configuración social de hombres y mujeres con identidades de género contrastadas, desiguales y excluyentes, que favorecen las masculinidades violentas y las feminidades sumisas. Acababa esta parte diciendo, entendemos todo esto como sistemas de poder cruzados y reforzados mutuamente, todos basados en la violencia y en su conjunto generadores de guerra. Y prometemos esforzarnos creativamente y con urgencia para lograr desmontar estos sistemas antes de que pasen otros 100 años. Bueno, pues muchas gracias y ahora vamos a ver. Este vídeo, que es el último, es para que vean la gente, está en inglés. Este vídeo, que es el último, es para que vean la gente, está en inglés. Este vídeo, que es el último, es para que vean la gente, está en inglés. Y a veces llegamos a hacer un poco con las familias de la balanza. ¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres de Cobán. Realmente yo no voy a juzgar. Cuando hemos discutido en el movimiento feminista en algunos momentos sobre la participación de las mujeres en el ejército, por ejemplo, pues hemos dicho desde el feminismo pacifista que respetamos las opciones, pero que nos parece que no es la aportación que las mujeres podemos hacer, que vemos que puede tener otro tono y otro paradigma. Pero desde luego admito que las mujeres podemos ser un hombre más. Entonces yo a las mujeres de Cobán las veo como un hombre más, que tienen su derecho. O sea, como han dicho aquí en este país, derecho al mal, que no es lo mismo que defender el mal, es defender el derecho al mal. Pero ya digo que yo no lo comparto. Sencillamente eso. Respecto a la información de Uruguay, efectivamente es muy difícil sacar a la luz todo esto y yo buscaré a ver esa información que me da porque me parece muy interesante. Sí que he escuchado a una mujer chilena decir que para ella, cuando tuvieron que pasar 14 años para poder sacar a la luz lo que le había pasado, lo que le habían... y fue en un contexto de un instituto de salud mental. O sea, no pudo hacerlo. O sea, no pudo hacerlo. Por eso el estudio de la verdad de las mujeres en Colombia es tan importante, porque lo han hecho en contextos de mujeres donde se ha generado esa confianza. Pero muy duro. Y que se lo intentó contar a su padre, le dijo... No lo puedo decir. Bien, en cuanto a nuestro país y la falta de memoria. Efectivamente, en este foro de Bogotá habían invitado a dos españolas, la otra era Pura Sánchez, es una granadina que ha escrito sobre la memoria de este país en la guerra civil, que está sin recuperar sobre todo la memoria de los perdidos y de las mujeres, ha escrito un libro que se llama Individuas de dudosa moral, de dudosa moral, que es como llamaban a las mujeres que no se acomodaban con los estereotipos vigentes y que tomaron partido por la república, etc. Y sabemos, yo hace muy poco leí un libro sobre las mujeres rapadas o a las que les daban aceite de ricino. Todo eso la sociedad española no lo sabe. O sea, no ha habido un reconocimiento de todo el sufrimiento de estas violencias silenciadas. Y una profesora de historia de la Universidad de Zaragoza contaba que solamente hubo dos juicios por una violación a militares que habían violado. Parece ser que fue después de la guerra esto, en la posguerra. Pero a la hora de declarar en los papeles de los juicios, a la hora de explicar lo que dijeron las mujeres, pone, no pudieron declarar porque se desmayaron. No se sabe si se desmayaron realmente o si la censura hizo que aquellos testimonios no pudieran entrar en la documentación. Pero efectivamente este país tiene pendiente recoger todas esas violencias, sobre todo las más silenciadas de las mujeres, porque no están. Y además tenemos pendiente hacer justicia y reparación en muchos casos.